El Manchester United ya comenzó con un exhaustivo proceso de búsqueda de un nuevo entrenador para la temporada que viene. El United que despidió a Ole Gunnar Solskjaer a finales del año pasado y contrató hasta el final de la temporada al alemán Ralf Ragnick arrancó ya el proceso para encontrar un nuevo técnico permanente. Así lo confirmó John Murtoch, director deportivo del equipo, en la reunión trimestral. Estamos realizando un exhaustivo proceso para firmar un nuevo entrenador de manera permanente que se hará cargo del equipo desde este verano con el objetivo de volver a luchar por los títulos domésticos y europeos, dijo Murtoch en declaraciones recogidas por The Athletic. Ragnick, que no ha mejorado en exceso la situación de los Diablos Rojos desde la marcha de Solskjaer en noviembre, firmó un contrato de seis meses y acordó quedarse después durante como mínimo dos años en un cargo de consultor. El United ahora mismo marcha cuarto en la Liga, con dos puntos de ventaja sobre el quinto y aún está vivo en la Champions League, donde disputarán la vuelta de los octavos de final contra el Atlético de Madrid tras el 1-1 logrado en la ida.